Música Un conductor de una camioneta se dio la fuga después de impactar a un motorizado cerca del puente La Sirena entre Mulucucu y Ciuna. Del fuerte impacto, el joven motorizado murió de forma instantánea. Sí, nosotros salimos juntos de Mulucucu y yo iba para la casa y él iba delante de mí cuando la camioneta me aventaja a mí y más adelante va él y entonces la camioneta se mete a la villa y lo impacta por detrás y a un lado de la puerta. Él iba en la villa. En la villa de él iba él y sobre que lo impacta la camioneta se detuvo y nomás dio la vuelta y le dio para atrás de nuevo. ¿Qué color usted pudo observar? Una camioneta roja, una Jailu. El oxiso fue identificado como Dixon Ezequiel Hernández Martínez de aproximadamente 19 años de edad. Este era originario de Unicuaz. Yo solo lo que pido es que me hagan justicia, que no quede impune la muerte de mi hijo. Y una chavala dice que lleva una picadora en la tinela camioneta. Se tiene que llegar a un taller y que los dueños de ahí que lleguen, que informen por favor. Hernández dejó a dos menores en la orfandad y con su trabajo apoyaba para la compra de los alimentos. Yo le pido a la gente pues que lo ayude en algo. Si la mira a esa camioneta pues que avisa a la policía. El espejo ahí lo dejó porque le arrancó el espejo a la camioneta. La moto quedó inservida. Con cámara de Otoniel Mendoza les informó David Mendoza.